La ilusión por estrenar. La ilusión por lo nuevo. La ilusión por comenzar un nuevo camino. Por estrenar colores, objetivos y futuro. Esa ilusión no sería nada sin compartirla. Es ahí donde la ilusión se hace compromiso. En Laboratorio Skin también estamos de estreno. Tenemos una nueva imagen de marca y nos enorgullece poder compartirla con vosotros. Más actual, más viva y adaptada a los nuevos entornos. Hemos rediseñado cuidadosamente todos nuestros productos con el objetivo de optimizar la comprensión y visibilidad de estos en el punto de venta. Para ello nos hemos centrado en King como marca paraguas, que avala a las diferentes y renovadas submarcas de producto. De esta manera, pretendemos ayudar a clientes y consumidores a identificar más fácilmente cada uno de nuestros productos, haciendo mucho más sencilla su elección. Estrenamos nueva imagen. Estrenamos futuro.